Las madres de los dos adolescentes que perdieron la vida tras ser atropellados por el conductor de un camión en Basilio piden que el autor del hecho sea detenido por la policía. Tenía que ir a danzarnos en colegio, estaba buscando el traje así, él estaba afligido andando, ahí había venido el camión, orillita, lejos la arrastra del camión. ¿Él estaba en compañía de alguien? Sí, con mi vecino. Era el chofer que se ha escapado. Mi hijo ahí mismo se quedó listo. El otro estaban auxiliando, pero más adelante se han muerto. En moto estaban yendo los dos. Para eso nosotros pedimos rompimuellas, ¿no? Porque es muy velocidad, pasan, no, respetan, es varios ya lo han hecho, ¿no? Es primero el que está pasando. Siete de la noche salió hacia Montegrande, ¿no? Y justo ese camión que iba, que estaba ebrio, borracho, le arrastró como cien metros con, o sea, a mi hijo, ¿no? A los dos niños. Le arrastró y luego él se salió al asfalto y se fue. Que las autoridades, no sé, se podrían un poco más poner ese pecho a la mano, como decir, y poner rompimuellas y que todos los choferes también, pues, que tengan más cuidado. Más que todos los policías pedirían que controlen, ¿no? Porque ellos parecieron que no hay mucho control y por ese motivo hay veces andan ebrios, nadie lo ve.